Música Ay, párgame tío Ay, párgame tío Párgame tío Una venta a Jesucristo Por un poco de oro Una venta a Jesucristo Por un poco de oro Ay, párgame tío Párgame tío Una venta a Jesucristo Por un poco de oro Una venta a Jesucristo Por un poco de oro Una venta a Jesucristo Por un poco de oro Una venta a Jesucristo Por un poco de oro Y me entrego con un beso Que a Cristo le dio la can Y me entrego con un beso Que a Cristo le dio la can Y me entrego con un poco de oro Y me entrego con un poco de oro Que a Cristo le dio la can Y me entrego con un poco de oro Y me entrego con un poco de oro En un pincel semane, subió Pico a risar, en un pincel olidero, subió Pico a risar, y se hincó de ruilla, porque no podía mal, y se hincó de ruilla, y luego se echó a llorar. Ay, margame Dios, margame Dios, una vez de aquel tu quinto, con un poco de culo, una vez de aquel tu quinto, con un beso lo pregó. Ahora otro de tu muerte, al Padre me pregunto, que ellos saben lo que se hace, perdónalo, tú perdónalo, tú perdónalo, tú perdónalo, tú perdónalo. Ay, margame Dios, margame Dios, una vez de aquel tu quinto, con un beso lo pregó. Una vez de aquel tu quinto, con un beso lo pregó. Una vez de aquel tu quinto, con un poco de culo. Un beso lo pregó. 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 Gracias.